Tal vez no lo sepan, pero Iron Monger es uno de mis villanos favoritos de todo Marvel. Lamentablemente, solamente tenemos una figura de él en versión cómic. ¿Ustedes creen que Hasbro debería de ponerse las pilas y sacar una nueva versión? Por mi parte, sí. Como ya les dije, es uno de mis villanos favoritos. Pero bueno, quiero saber qué opinan ustedes. Los leo en la caja de comentarios. ¡Gracias!